¿Habla? ¿Dijo que recto? Bueno, muy buenas tardes a todos, a todos nuestros fanáticos de Costa 502. Es un gusto nuevamente estar acá en esta linda tarde, acá en Sector Palacar. Ya que estaremos brindando un gran apoyo a un discapacitado de 17 años. Y para nosotros es un gusto de ir a verlo, a visitarlo y a dar estos sagrados alimentos que Dios nos los ha mandado supuestamente, ¿verdad? Entonces, así que, solo que andamos bien cansados. Que tuvimos que subir hasta ese recorrido, pero lo hacemos de todo corazón a ir a visitar a esa personita que, pues ya que les escucharon que es discapacitado. Y entonces venimos a traerle estos sagrados alimentos. Así que por eso vamos por el camino recto, no sé si es sur o oeste, pero vamos. Bueno, de esta manera chicos, vamos caminando, no sabemos a dónde, ya llevamos un rato averiguando, que nos mandan para un lado o otro, pero por acá vamos. A ver. Y como estábamos diciendo en la transmisión desde ya hace ratitos, ¿verdad? Que íbamos por acá a... Creo que es una casa, no, nada. Miren, estamos en las últimas casas de la aldea La Ceiba. De hecho, sí, estamos en la aldea La Ceiba. A ver si nos llega la señal allá, agárrame esto. Estamos desde la aldea La Ceiba, por supuesto, en un sector perteneciente a ello. Ahora nos vamos dirigiendo ahí por la casa de... Ahí para entregar una... Un poquito de ayuda. Vamos, Marisa. Vamos, entonces, porque la verdad yo no sé cómo... A ver si llega la señal. Que nos estamos perdiendo, que nos estamos perdiendo. ¿Quién sabe? Dios sabe. Y Chmata Leo dice, cuídate, muchísimas gracias, igual bendiciones, chicos. Todo esto que hacemos, de verdad, que es de corazón. Agradecemos ahí también al apoyo que nos brindaron. Ay, ya no aguanto. No, el terreno no estaba en venta. Saber quién dijo que está en venta. O sea, yo no vi que... Yo no vi ningún letreo donde decía que está en venta. Pero es que ya no aguanto esta bolsa que traigo cargando. Va a preguntarse ahí eso. Creo que sí. Voy a ir a preguntar. Ay, me escucho. Bueno, chicos. De esta manera, pues, los estamos por acá saludando. Es un gusto. No sé si me escuchan por ahí. Es un gusto poder saludarlos ahí a Anicho Sebastián, a Waltercito Alvarado. Pues, por ahí, bendiciones, bendiciones. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Acompáñennos, chicos. Miren todo lo que traemos por acá. A ver, está muy pesado. Está muy pesado. Ahorita les vamos a enfocar. Ahorita les vamos por ahí. ¿Ariza? Sí. ¿Sí es? No. ¿Dónde es? Ay, me gusta. Bueno, chicos. Por acá creo que nos perdimos. Ahí estamos saludando a Carlita. Hola. Ay, ya me caía, chicos. Hola, bebé. Está bien hermosa. Cus. ¿Ah? Cus. 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 Bueno, chicos, ya encontramos la casa. Sí es. Ya encontramos por acá la casa. A ver si llega la señal. No sé, sería preguntarle a la que nos está transmitiendo señal, si tiene señal. Pero por acá estamos, ya llegamos. No le pusimos descripción a la transmisión porque no nos dio tiempo, pero... No, no llevo, no traigo un quintal de maíz. Apenas sí aguanto cargar un arroz. Ustedes un quintal no aguanto. Ay, ya me cansé. Ya me cansé, chicos. Ya me cansé. Acá estamos. Acá llegamos, chicos. Acá estamos. Vamos a preguntar por acá. Vamos a pedir información. Vamos a pedir información. ¿Ajá? ¿Tu pinta? ¿Ajá? Quedan un patrocinador era la casa para morir. Casi chistos y espíritas. Estás en el nacimiento. Eh ya. El nacimiento es el piso. ¿Puedo ver? Bueno, pues como pueden ver acá estamos... viendo... ¿Ajá? Ah, desde nacimiento ¿Puedo ver? Pascual Pascual ¿Pero si? Pedriche Es nuestra feña ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Por qué haces? Pues no, ¡Pues hándoos! ¿Qué haces porque? La creña, ¿Puedo ver? Pues ¿ampa lo queer? ¡Ahí es todo! Hoy, aquí abajo. ¡Ay ya te vas! No, no, no. ¿Estás bien? ¡Oh, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Le hablen para cargador? ¡Eh! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡¿íbete a mi canal! ¡Están bien! ¡Pomo! ¡ próximos videos! ¡Lo que todo mundo te salió a la gente! ¡Se te acamparon a mi familia! ¡No! No, 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 no. La gente se llama el cabal, el cabal, el cabal y el cabal. Seguimos en el barco, y nos están en el barco. No, no. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta más? ¿Aquil? ¿Aquil? ¿Qué te gusta de la escuela? ¡Aquil! Pascual. ¡Ah, Pascual! ¡Ah! ¡Ah, Pascual! ¡Ah! Yo también lo digo. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, Pascual! No, re-colla. Si no, no, si 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale? ¿No? 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 que se quise la paja no se acercó la noche se acercó la langa con un caballón con un caballón y pero se anima a morir con cuesta con cuesta cuesta va a echarle los motivos para visitarla y 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 su condición es de nacimiento es de nacimiento come si come bien come de todo pero no habla no escucha no camina tampoco camina y cuesta que se cuesta que se levante porque se le recae el cuello o sea la verdad a mi si me dio dolor yo traigo dolor ahorita y pues no se porque yo la verdad yo siempre he querido ayudar a todos también obviamente pero como dice mi amiga acá solo con lo poco lo que hacemos no más entonces con lo poco nosotros vamos ahí dándonos cuenta verdad que como dice ella hay que ser felices si felices teniendo o no teniendo todo hay que ser felices porque tenemos digamos todo completo tenemos salud es lo único que que nosotros andamos refiriendo la salud bueno vamos ahí vamos a tomarnos un tiempito en saludar a todos los seguidores pero mientras tanto vamos a salirnos de acá porque si estamos hasta adentro casi en donde fuimos es en las últimas casas y creo que por ahí había camino no es acá es acá bueno chicos vamos a vamos a ir a tomarnos un tiempito por allá para saludar ahí a todos los seguidores verdad y agradecerle por supuesto solo que ahora no lo podemos hacer porque estamos caminando pero vamos ahí vamos ahí a saludar a todos así que no se vayan a retirar chicos vamos a saludar a todos vamos a ir a solo salimos de acá verdad solo salimos de acá verdad vamos a ir ahí en el centro de la C a ver donde verdad pero vamos a saludar a todos los que nos acompañaron se reportaron por ahí y aclarar todo verdad por parte de quien recibimos todo ese apoyo todos esos alimentos y como decíamos verdad pues quizá no era mucho pero de verdad que fue de corazón fue de corazón y esa gran voluntad por parte de cada una de mis compañías locutoras como es Marisa y Katy esa buena voluntad por parte de ellas de haber colaborado por parte del gerente pues también muchas gracias solo que ya no puedo hablar mucho porque ya me canse ya me canse bueno vamos a ir a ahí a a saludar a cada uno de los que nos acompañaron verdad solo que como decíamos vamos a salir de acá miren todo lo que tuvimos que caminar hasta ir a la casa de 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 la familia huarcha si no estoy mal así que vamos a responderle ahí al comentario de mingo también ay se quiere quedar de buen corazón se quiere quedar y vamos por ahí para los amigos que no pudieron acompañarnos ahí en horas de la mañana verdad vamos a explicarles este todo el proceso que hicimos respecto a lo que fue la repartición de pan así que que es bueno bueno pues miren acá ya pueden ver acá del sector de palacal pudimos pollito y muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todos a todos nuestros seguidores y fanáticos de costa 502 por habernos por habernos apoyado visualizamos en este gran proyecto que hicimos verdad si y este el paño el paño lo meto acá ahí está ahí está ahí está ya bueno pues ahorita vamos con un recorrido ahí en el centro en el centro en el centro de la ceiba verdad y allá vamos a rastrear los centros y aquí ve a la la constructora la verdad es muy buena dando clases la verdad es muy buena dando clases a mi me dio clases ya se tambien ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Pues saluditos ahi a todos los panajas elle costa 502 a todos ustedes por por visualizarnos por comentarnos y por favor no olviden de compartir también este video de comentar y de reaccionar por ahí, ya que nosotros estaremos viendo y ahí saludándolos en lo que podamos. Bueno, pues ya venimos para acá, vemos que unos jovencitos están divirtiéndonos, divirtiéndonos, te puedo ayudar, también te entiendo, eso es tener pasión a la fútbol, pasión al fútbol, pasión al fútbol, te puedo ayudar. Bueno, espérame pues, si supieran chicos cómo extraer a Marisa de la moto, está que se mueve y se mueve, no hombre está Marisa, ya me despeiné, bueno chicos ahí estamos saludando a Mingo Tambriz, no sé si me logran escuchar por ahí, voy a apagar esto, no sé si me logran escuchar por ahí, ahí estamos saludando por supuesto a Mingo, a ver, como les decía traer a Marisa en las motos, tener mucho cuidado porque se mueve muchísimo, se mueve muchísimo, a veces hay incomunidades por ahí, no sé, ahí estamos saludando, no se puede, no se puede girar, ahí estamos saludando por supuesto a Mingo Tambriz, a Mishael, bendiciones, a Kender desde Los Ángeles, hola RKO Luis, hola chicos, pues de verdad que es un gusto poder compartir todo esto con ustedes, ya que en horas de la mañana, verdad, pues el día de ayer para los que nos acompañaron ahí, el día de ayer estuvimos ahí con el panadero, en la panadería haciendo pan pancheca, se supieran, sí, sí, quedaron hermosos los panes, quedaron hermosos, delicioso, delicioso, los panes sí quedaron bien ricos, bien ricos, ahí para comerlo con un cafecito ahí bien caliente, con miel, ajá, con miel, es la costumbre que tenemos por acá, comerlo de esa manera, me imagino que todos los chapines tienen siempre la costumbre de eso, pero muchos de los que están ahí, pero muchos de los que están ahí en el norte, pues como que extrañan eso, porque algunos ya llevan años, más de cinco por ahí, entonces ya llevan tiempo, ya llevan años de no probar ese bocado, verdad, pero como ahora ya la tecnología es más avanzada, verdad, ya muchísimos, este, muchísimos, muchísimas familias lo que hacen ahora es hacer envíos, mandarles pan, verdad, para que no se queden con esos antojos, no es que uno esté embarazado, embarazada, bromas, no, no es que uno esté en esas condiciones, verdad, pero a uno se le antoja, que no se le antoja, y todo eso, y hay que, cuando a uno se le antoja hay que comer, vale, eso sí, eso sin duda, y como les comentábamos, verdad, el día de ayer, tipo, el día de ayer, este, mandamos a hacer, estuvimos ahí haciendo dos arrobas de pan, estuvimos ahí, este, en total fueron como trescientos cincuenta panes, y se estuvo, este, en cada bolsa se estuvo metiendo veinte unidades, cada bolsa lleva veinte pan, y por lo mismo, se estuvo beneficiando ahí a veinte familias, estamos por acá, ahora muy agotadas, porque el día... Cansadísimas, pero lo hicimos de corazón, pero es bueno, y porque a la hora que estábamos ahí entregando, entregando, ves las caras de las personas, Teren, como que se ponen, se pusieron felices, se pusieron felices, y al mismo tiempo nosotras también, sí, porque eso es, eso es lo que nosotros quisimos, para que ellos estén con gusto, contentos por la, ya saben, por el, y por la Semana Santa que ya se acerca, verdad, entonces nosotros lo hicimos de corazón, y gracias a Producción Costa 502 también, que nos apoyó. Sí, nos apoyó bastante en este proceso, también tuvimos ahí un patrocinador anónimo, quien aportó gran parte de todos los gastos que se llevó a cabo, y la mano de obra obviamente la puso, la puso Marisa, y Katy, por supuesto, muy lindas las chicas, cuando les dije, les platiqué de todo esto, no se negaron, me apoyaron, y así, les agradezco de verdad a ellos, porque fue un proceso, no complicado, pero sí... Fue muy divertido a la vez, fue muy divertido, nos divertimos, sí, fue muy cansado, porque ayer madrugamos, madrugamos, salimos desde tempranito de casa, para ir ahí en la panadería, ahorrar con el, perdón, del panadero, fuimos ahí desde tempranito, la verdad que fue de mucho agrado, de mucho agrado, porque les digo, porque el día de ayer nos topamos ahí, nos topamos ahí, el día de ayer, el día de ayer nos topamos ahí con varias personas, varias personas de diferentes caseríos, y ahí estábamos conviviendo, y como hacía demasiado calor, entonces mandamos a comprar aguas, pero estuvimos conviviendo ahí con todos los que estaban ahí, porque eran varias personas, porque eran varias personas, hasta algunos estuvieron ahí jugando con la masa, estaban jugando con la masa, se estaban tirando la masa, no, al igual, como que agarré el pan, como que empecé así a revolcarlo como si fuera slime, pero no es slime, es masa, pues sí, estuvimos, estuvieron, sí, te diste cuenta que sí estaban ahí jugando con la masa, si te estaban tirando cuando andabas ahí grabando, te estaban tirando, no, yo estaba muy ocupada, la verdad que yo no estaba ahí, no, es que yo no estaba ahí jugando con ellas, yo no me metí en eso, porque estaba, pues sí, ahí, ahí dice, donde está Jimena, pues en su casa, chicos, la verdad que no todas tenemos la misma voluntad de ayudar a nuestra gente, como les digo, esto no es nada que nos beneficie a nosotras, no es nada lucrativo, no estamos nosotras ganando nada, simplemente les cuento, como empezó todo esto, fue porque un día de esos a mí me llamaron, va, me dijeron, pues te necesitábamos, este, era por parte del gobierno, si no estoy mal, para sacar, ir a censar y todas las cosas, ir a, pues a recolectar datos, más todo, ir a recolectar datos, entonces en eso yo fui, yo fui, va, yo casi no, no soy de salir, pero ese, en ese entonces teníamos que ir de casa en casa, sacar toda información, sacar fotos de cómo vivía nuestra gente, entonces yo me di cuenta de las condiciones en que vivía nuestra gente, o sea, no es de que les diga, va, no es de que yo les diga, es que yo no conozco las condiciones, pues, o sea, sí conozco, va, pero en ese día yo me fijé en muchas cosas, o sea, uno que no sale mucho, o sea, no va a visitar a las familias, pues no sabe nada, entonces ese día que yo fui, va, fui de, fuimos de casa en casa, porque éramos varias, entonces se me nació esa idea, esa mentalidad de hacer algo, hacer algo, y dije, pues, me di cuenta de la condición en que estaba el niño que ahora acabamos de visitar, acabamos de visitar, entonces yo dije, pues, me propongo, aunque sea en un mes, aunque me tarde, pues, voy a conseguir, voy a conseguir a alguien que me ayude, que me apoye en parte para poder ayudarlo, entonces yo me propuse eso, verdad, entonces conseguí, me contacté con alguien, que la verdad, como les digo, es un patrocinador anónimo, que tenemos por ahí, es un patrocinador anónimo, sí, nos apoyó gran parte en este proceso, y como es varios gastos, verdad, entonces, una parte lo aportó el gerente de la producción, y respecto a las, ahí, respecto a la alimentación que fuimos a dejar ahora, una parte lo puso Marisa, y otra parte la puse yo, y otra Katy, o sea, entre todos pusimos, verdad, tanto entre la producción, nosotras tres, verdad, pusimos ahí, y como les digo, esto no es nada lucrativo, no estamos ganando nada, y todas las chicas, a todas las personas que ustedes vieron en este proceso, en este proyecto, es porque tuvieron la buena voluntad, tuvieron la buena voluntad, de hecho, yo les platiqué a todas las chicas, inclusive a Jimena, pero lamentablemente, ella no pudo ayudarnos, no pudo apoyarnos, pero ya serán en una próxima, ya serán en una próxima, primeramente, Dios, verdad, que esto no sea el único proyecto, que esto no sea el único proyecto, primeramente, Dios, volvamos a visitar a más familias, ayudarles, extenderles la mano, como decíamos, verdad, chicos y chicas que se encuentran ahí, en sintonía, no es de que nosotras tengamos mucho, para nada, simplemente que con lo poco que tenemos, debemos de compartir, compartamos, porque como buenos humanos, como buenos paisanos, como buenos vecinos que somos, hay que estrecharnos la mano, ustedes saben las condiciones en que estamos, ustedes saben las condiciones de nuestro país, cada vez es, no, no puedo decir, es poco la oportunidad de empleo, no puedo, es que no se puede decir, es poco la oportunidad de empleo, simplemente que el empleo, las oportunidades de empleo es escasa, es escaso y el desempleo está fatal por acá, entonces, por eso es que cuesta mucho, cuesta mucho que en nuestro país se dé un buen desarrollo, verdad, pues, ahí estaremos apoyando ahí a las familias, que podamos, verdad, y el día de hoy, les agradecemos ahí, por habernos acompañado, muchísimas gracias, por este recorrido que hicimos, para que ustedes también, visualizamos, todos juntos, todo salió perfecto, al igual estamos felices, dos trabajos logros, gracias a producción, gracias a nosotros, dos trabajos hechos, nos sentimos muy felices y orgullosos, eso es, es lo único que puedo decir, y por supuesto, gracias a Dios, porque es el único en que nos acompañó en todo este proceso, de hecho sí, y ahí para Gacho González, dice, cuentas con mi apoyo, estaré tomando muy en cuenta su comentario, como decíamos, verdad, esperamos en Dios, no sea este proyecto, esperamos en Dios, hacer más proyectos ya en un futuro, no sé, a cuánto tiempo, verdad, a ver cómo nos va, qué resultado obtenemos esta vez, Joshua Javier Macario, no me dejaron de pan, pues no conocemos su casa, no fuimos a dejarle pan, porque no conocemos su casa, ahí estamos saludando a Tona Ahtzalam, a Lorenzo Baluch, a Darwin Ramírez, si ustedes, en estos tiempos, nunca puede faltar ahí la costumbre, las tradiciones, verdad, y de comer ahí un panito, pan, qué alegría, qué alegría poder estar en familia, justo en estos tiempos de festividad, la verdad que sí, la verdad que sí, está bien calidado, a Dios, las gracias, verdad, de poder compartir otra festividad más, ahí con los familiares, y para aquellos que se encuentran lejos, verdad, que se encuentran ahí lejitos, en busca del sueño americano, les deseamos muchísimas bendiciones, esperamos que puedan cumplir muy pronto, muy pronto, muy pronto, sus metas para que puedan regresar ya con sus familiares, y poder pasar quizá la navidad, en este año, porque el tiempo va volando, va volando, la verdad, el tiempo pasa rápido, y los meses no se sienten, chicos, bueno, siempre y cuando uno esté ahí de perfecta salud, verdad, el mes ya no se siente, pasa ahí de volada, como dicen por ahí, ahí estamos saludando a Benevicto, a Pascualistos, ahí siempre con cuidado, muchísimas gracias, gracias a todos también, y como siempre digo ahorita, entonces, pues, feliz Semana Santa, sí, porque ya pronto se acerca, ahí con las tradiciones y costumbres que hacemos siempre, así que, muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado, y como decíamos, verdad, en su momento estaremos ahí poniendo la descripción del video, por el momento no, porque todo fue tan rápido, estábamos ahí caminando, viendo si había señal, y tenía, lo hicimos todo al chilazo, como dicen los guatemaltecos, rapidito como nunca, sí, de hecho, sí, ahí estamos saludando a Maiko López, y no olviden, chicos, que, este, para nuestras programaciones, nuestros horarios son los miércoles, viernes y sábados, a partir de las 7 a 10 de la noche, y para el próximo que desea, para ustedes, si alguno de ustedes desea colaborar ahí para el próximo proyecto, pues, se los agradeceremos bastante, la verdad, se los agradeceríamos bastante, si nos pudieran apoyar, vamos a ver qué vamos a hacer la próxima vez, qué proyecto, pero si alguno de ustedes, este, desea apoyar, aunque sea con, no sé cuánto, errado, no sé cuánto, todo es aceptable, se los agradeceríamos de corazón, si pudieran, ahí aportar de su granito de arena, ya saben cómo contactarnos, ahí está el número telefónico, en las descripciones de las programaciones y transmisiones que hemos hecho, ahí está en la página también, así que ya saben cómo contactarnos, escríbenos un whatsappazo, escríbenos ahí un mensajito, y nosotros con gusto se los estaremos ahí, contestando, perdón, contestando, ¿ah? no, así que de esta manera nos despedimos, chicos, la verdad que sí, fue una gran experiencia, fue un grandioso día, fue un grandioso día, aunque fue muy, muy cansado, pero, pero que ya, ya vamos a regresar a casita, a descansar, a descansar, a dormir, feliz semana santa a todos, y pues, un saludito ya a todos los correales, como siempre decía el lema, familia, cosas que ni de todos, ahí está la, la integrante de la familia, bueno chicos, nos vemos el día de mañana, ahí desde cabina central, a partir de las 7, a 10 de la noche, ahí los estaremos esperando, por supuesto, siempre y cuando, con ritmo, con música, y cuídense bastante, felicitas y bendiciones a todos, y a cada uno de ustedes, muchísimos éxitos, y están ahí elaborando, échenle ganas, échenle ganas, que falta poco para cumplir todos sus sueños, eso sí, sin duda, pues ánimo en todas las veces, vamos, bendiciones chicos, adiós, cuídense, chao,